Y si me permites una rapidísima también que tanto te afectó la ausencia de Rogelio Funes Mori que venía siendo un jugador importante en el ataque repartiendo balón incluso también anotando. El caso de Funes Mori pues es una pena ya que es un hombre y es un referente en el ataque el complemento que está teniendo siempre con Aguirre y con Berterame pues es algo que nos ha generado muchas situaciones de gol cuando juegan los tres. Entonces ahora se redujo esa posibilidad y es obvio que sí se siente esa ausencia.